Este resultado será una jornada violenta porque también dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito fueron atacados a tiros por el conductor de un automóvil particular sobre la calzada Atanasio Tzul. En la 44 calle de la calzada Atanasio Tzul, al menos 12 agentes de EMETRA tenían instalado un operativo de solvencia. Uno de los elementos hizo el alto a un vehículo color negro, pero fue en ese momento cuando el conductor frenó y luego aceleró. Los agentes de la PMT, Maynor Torres y Cristian Bonilla, al notar esta acción, subieron a una motocicleta para darle persecución a los tripulantes, sin imaginar que el copiloto dispararía contra ellos. Fue en la 47 calle, donde los PMT cayeron al suelo al ser impactados por las balas en dos ocasiones, mientras que el responsable del ataque huyó. Totalmente repudiable esa acción en contra de dos servidores públicos. El día de hoy ha sido una jornada bastante atípica en cuanto al tema de la seguridad. Y el día de hoy, pues, los dos agentes de EMETRA fueron heridos de bala en un ataque que se dio desde una camioneta en movimiento en el sector de la calzada Atanasio Tzul. Ellos estaban realizando parte de las acciones diarias que operativamente se les asignan. Y en ese sentido, con el uso de la tecnología, el hecho de que algunas personas estaban dentro del área y los mismos agentes, se ha logrado identificar la camioneta. Uno de los agentes está en un estado delicado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya cuenta con seguridad. Y el otro agente se encuentra en un estado estable, con una herida en las cercanías del cuello. Bueno, quiero comentarle que los dos agentes tienen más de 20 años de servicio dentro de la Policía Municipal de Tránsito. Tienen hijos, están en este momento en un estado, pues, delicado en el sentido de este atentado, de esta situación donde los ha puesto en riesgo. Y los profesionales de la salud en el ICS están, pues, prestando todo su apoyo. Según EMETRA, el vehículo se encuentra inactivo en SAT y tiene acumuladas multas que ascienden a 11.600 quetzales. El último responsable de la camionetilla no tiene licencia de conducir y se ha visto involucrado en hechos como irresponsabilidad al volante, exceso de velocidad y agresión o insultos a agentes. Pasadas varias horas del ataque contra los PMT, se dio con el paradero del posible vehículo involucrado en el hecho. En el área de un residencial, en la zona 21, ha sido detectada una camioneta con características iguales, la misma línea y modelo, pero sin placas de circulación. ¿Por qué hay una relación con este caso? La camioneta tiene varios impactos de bala. Hace algunos minutos se corroboraron que las autoridades de seguridad podrían hacerse presente al lugar dentro de las próximas horas, así es que el área ya está en resguardo. El lugar donde permanece la camionetilla es una colonia privada y ya serán las autoridades correspondientes las encargadas de verificar el automotor y buscar al responsable.